Este fin de semana, la justicia retiró varias órdenes de aprehensión a personas vinculadas al movimiento al socialismo. Encovija, parlamentarios entrantes y salientes se refirieron a este tema. El fallo de algunos jueces, en este caso de materia, implica a las necesidades de sustento de pruebas. Las acusaciones, si en algún momento se ha existido, fueron acusaciones políticas. Y mientras no haya indicios de veracidad de pruebas, es por eso que se están dando los fallos correspondientes. Tal cual se da el plazo que se vino dando también, más allá de los políticos, la veracidad jurídica consiste. Si no tiene los sustentos y las pruebas correspondientes, es por eso que salen los fallos al respecto que se está dando ahorita a nivel del país. Una mala señal del nuevo gobierno. Nosotros creíamos que el señor Arce, después de haber dado un discurso de conciliación, de armonía, de paz, como él decía que podía ser su gobierno, hoy nos damos cuenta de que lo que más la gente ha criticado y se ha quejado es el sistema judicial. Y hoy en día están demostrando que el poder judicial va a estar a disposición del poder político. Y eso es muy peligroso para un nuevo gobierno como el señor Arce, que creíamos nosotros, que podía separarse de alguna manera de esa práctica de tener que utilizar la justicia para perseguir a políticos y además darle una señal negativa al pueblo cuando determina retirarle alguna demanda, alguna autoridad que ha tenido y ha cometido delitos en Bolivia. Eso es una mala señal y nos preocupa muchísimo, por cierto. Una prueba más de lo que venía diciéndoles anteriormente. Creo que han empezado totalmente con ese pie izquierdo a demostrar de que nuevamente la justicia en Bolivia empieza a favorecer a un partido político. No tenemos esa independencia de poderes. La justicia netamente responde a lo que es el poder ejecutivo y es una lástima porque pensábamos de repente que en su momento los errores que hubiera tenido anteriormente el movimiento al socialismo les pudiera haber servido de demostración de que el pueblo se da cuenta de todo. Yo creo que los bolivianos no somos tontos, sabemos cada uno de los pasos que se dan y también somos observadores de cada una de las cosas que se van dando. Esperemos de que las decisiones próximas que toma el movimiento al socialismo sea pensando en que hay todo un pueblo observando lo que hacen. Lamentablemente se nos viene mucho, es mucho que decir. El pueblo boliviano está el día de hoy temeroso por estas situaciones. Se está tomando justamente las cartas en el asunto de parte de varios parlamentarios. Hemos hecho justamente una reunión la semana pasada en Santa Cruz con parlamentarios electos para ver este caso, el tema de la justicia, con personas que están incluso con los jóvenes que han salido desde el 21F y ahora están ya en un inicio de persecución. Lamentablemente hay que decirlo con nombre y apellido. El gobierno actual, el que va a entregar el mandato, ha sido culpa de ellos. La presidenta Yanina Áñez tiene que explicarle al país por qué razón le ha dado la libertad, no solamente a Juan Ramón de la Quintana, también a Mario Corona en bol, también a señor Rada, también a la señora que hoy en día es diputada, acusada justamente en el tema de mandar las milicias en la ciudad de Santa Cruz. Pero, como le decía, Yanina Áñez tiene que responderle al país, tiene que explicarle al país por qué razón la justicia está de esa manera. El día de hoy Bolivia es que está asumiendo las consecuencias por las malas decisiones de la presidenta. Sí, hemos estado viendo de que lamentablemente nuevamente el movimiento del socialismo está incidiendo y lo más triste es que los jueces se están prestando a liberar o, digamos, a tomar decisiones contrarias. Yo creo que la justicia tiene que ser imparcial y lo que debe enmarcarse en lo que dicen las normas y las leyes para que así pueda seguir el proceso justo y, bueno, pues aquellas personas que han cometido delito puedan ser sancionadas. Esperemos de que los jueces tomen conciencia y actúen en base a la ley, en base a las decisiones que tienen que tomar. Vemos que es lamentable. El día de mañana nosotros, los senadores, vamos a estar asumiendo y vamos a hacer las representaciones correspondientes para que así todos los jueces puedan enmarcarse en las normativas y actúen de acuerdo a la ley.